Se da la partida de la sexta del programa. Toma la punta, Hop. A su costado lo hace Montacer. Cerca se ubica hacia la balanda, Doctor Ariel. Luego, Iron Wester. A su costado, Robes. Faltan 1.200 y es Hop el que marcha en la delantera. En el segundo lugar, Montacer. En el tercer puesto, por el medio, Doctor Ariel. En el cuarto lugar, Iron Wester. Así van llegando al poste de los últimos 900. En la punta, marcha Hop. Hop con cuerpo y medio de ventaja. Segundo lo hace Montacer. En el tercer puesto, por la balanda, Doctor Ariel. En el cuarto lugar, Robes. Luego lo hace por la balanda, Iron Wester. En la última curva, Hop es el que corre en la delantera. En el segundo lugar, por fuera, Montacer. En plena curva, Hop adelante. Un pescueso de ventaja. Segundo, Montacer. Al momento de ingresar a la recta, Hop con Montacer prácticamente en línea. Tercero tratando de meterse por la balanda, Iron Wester. Faltando 250 para la meta, es Hop el que marcha en la delantera. Segundo, Montacer. Tercero, Doctor Ariel. Cuarto, Iron Wester. Último, 150. Hop adelante. Hop cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Segundo, Montacer. Hop primero. Llega a la meta. Segundo, Montacer. Tercero, Iron Wester. Luego remata, Doctor Ariel. Gana la sexta carrera del programa. El número cuatro, Hop, con José Montesa.